Beneficiarios de los subsidios que el gobierno otorga, siguen lamentando inconvenientes para obtenerlo. A algunos, el nuevo sistema no les ha resultado positivo. Pasa un problema, nosotros andamos vuelta y vuelta tratando de arreglar la tarjeta, la tarjeta no resulta, a veces resulta, pero no lleva activación, pero resulta inválida, porque no lleva números, cero, 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 y así que un montón de cosas y uno anda perdiendo su tiempo, deja de trabajar por hacer todo esto, sin el subsidio, sin el gas, como no estoy trabajando para comprar el gas. ¿La primera ocasión que vino, qué le dijeron acá? Yo el 17 de diciembre, entonces me dijeron que me lo van a vender con el due, vaya, me lo vendieron un mes, ya el 3 de enero que fui ya no, me dijeron que ya no, no había subsidio con el due. Entonces a eso vengo yo a ver que los que me dicen aquí, no sé, me van a decir, porque lo necesito, porque no estoy ni trabajando. ¿Y fue sorpresivo para usted de que de pronto se enterara que otra persona está cobrando el subsidio con su número de serie? Sí, quisiera saber quién es, pues sí, porque yo no lo conozco. Las consultas y los casos son variados, desde quienes aún no reciben la tarjeta solidaria, hasta quienes al activarla se les notifica que alguien ya lo ha hecho. Pues yo tengo entendido que sí, ¿verdad?, porque nunca he cobrado ningún subsidio. Oye, que me llegó la tarjeta, pensé yo que lo iba a cobrar y me dieron un número de la clave y me sale que me lo han robado. Y yo siento que allí no sé quiénes serán los que lo hacen, va, porque también muchas personas andan aquí diciendo que no les llega subsidio, va, o que se los han cobrado. Pero ¿cómo será eso de que uno con su número de due y otra gente va a imponer de lo que no es de ellos? Como aquí así es, o sea, hay que esperar, todo es de esperar y esperar. O sea, ellos como en realidad no tienen mucha información tal vez al respecto, va, porque como aquí lo mandan a uno a pedir información a un lugar y a otro, entonces ellos están haciendo lo que está en sus manos. O sea, la verdad que la labor de ellos ahorita está siendo buena. Es la tienda lo que hacen, la tienda que vende el gas es la que han de vender el gas de uno. Ese es el problema. Nada más. Ni modo, le ha estado tocando comprar el gas a precio normal. Sí. Así es. La desesperación es tal, que para algunos usuarios es preferible otra forma de cobrar el beneficio. Yo siento de que mejor fuera que pusieran un precio justo al gas y no con tanto de chonga que se hace, sea de 6 o 7 dólares, 9 dólares, 10 dólares el tambo va, y no tantas vueltas, porque pueden imaginar tantos niños chiquitos que andan aquí hasta sufriendo por uno por querer lograr lo poquito del subsidio. Mientras los trámites continúan, los usuarios no tienen más opción que armarse de paciencia y unirse a la fila para tener acceso a la tarjeta solidaria. Con imágenes de Jaime Gómez, informa Luis Banegas, ATV Noticias.